¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que estén bien, el día de hoy vamos a hacer captura de pantalla o screenshot en este Oppo A17 y antes que nada vamos a presionar lo que sería el botón de volumen abajo, botón de encendido, los dos al mismo tiempo y lo soltamos para que se haga lo que es la captura de pantalla, volumen abajo, botón de encendido y soltamos vamos a presionar otra vez, ahí está, ahora amigos aquí si le damos en donde dice compartir pues se va a compartir lo que es la captura de pantalla del equipo por lo que serían las redes o también podemos darle a la barra de tareas y aquí donde dice captura de pantalla podemos darle ahí y también ya se activaría lo que es la captura de pantalla del equipo, también este equipo amigos puede grabar lo que es la pantalla si eso queremos también la podemos grabar y como les dije solamente le damos ahí y ya pues se haría la captura de pantalla igual también podemos compartirla como les dije ya sea por un Gmail, ya sea por las redes sociales, por Bluetooth, por WhatsApp, Facebook o incluso podemos mandarla a imprimir directamente de aquí y también amigos podemos editarla como les dije también podemos recortarla y bueno amigos aquí simplemente le damos a la captura de pantalla para editarla, aquí ya podemos recortarla como se dan cuenta podemos poner algún texto, escribir sobre ella y también amigos podemos escoger el tipo de lápiz, el color de lápiz podemos escoger si queremos pizzelear lo que es la captura de pantalla, si queremos borrar lo que pizzeleamos también podemos seleccionar que parte de la captura de pantalla queremos recortar o girar incluso en forma de cuadrado, en forma de círculo y todo eso amigos, este equipo pues tiene muchas opciones y también podemos borrar alguna parte de la captura de pantalla, simplemente la escogemos y ya podemos borrarla o también podemos hacer calcomanía de la captura de pantalla si eso quieren y bueno amigos eso sería prácticamente todo por el vídeo de hoy, no olviden suscribirse, comentar, dejar su like gracias por apoyar lo que es el canal, por ver lo que es el vídeo, hasta la próxima, adiós chau